bienvenido a buenos días cripto hoy estamos aquí con una de las personas más importantes más famosas y más influyentes en el mundo de las criptomonedas aquí estamos con chris de mmcrypto tiene uno de los canales más grandes del mundo de criptomonedas y estoy muy 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 feliz que él me dio hoy el tiempo para estar aquí chris muchas gracias por tu tiempo muchas gracias por tomarte un tiempo y por estar aquí y darme la oportunidad de entrevistarte tengo una gran comunidad en latinoamérica que están muy muy emocionados de poder conocerte y de escuchar directamente de ti de primera mano sobre muchos temas porque si definitivamente es muy complicado encontrar buen contenido en idioma español así que estoy muy contento de que estés aquí estoy muy contento de estar aquí vi tu canal y tienes una increíble comunidad muy participativa muchas risas en la sección de comentarios estoy muy contento de poder hablar con ustedes chicos y de poder estar aquí platicando contigo en tu canal y esperando poder generar un buen contenido en español bien sí por supuesto porque en latinoamérica hay muchas personas especialmente en latinoamérica las políticas sabes las políticas monetarias son muy extrañas en algunas ocasiones puedes ver la inflación por ejemplo en argentina en venezuela una locura verdaderamente pero hay mucha gente interesada así que tengo una pregunta yo estaba platicando con algunas personas de mi canal y les preguntaba que le preguntarían a chris y elegí algunas de estas preguntas así que primera pregunta cuánto tiempo llevas en este espacio del cripto y cuál fue realmente la razón por la cual empezaste a tener interés en este tipo de temas sí pues bueno hace tiempo estudié economía básicamente en la escuela siendo honestos no era muy bueno la dejé por un tiempo pero aún así logré terminarla empecé algunos estudios y siempre los abandonaba pero una vez que comencé en economía la terminé y de hecho fui uno de los mejores si no es que incluso el mejor y eso fue debido a que realmente amo la economía y eso fue lo que me comentó al bitcoin porque entendí la política monetaria y las fallas en esta estudié keynesianismo impresión de dinero y todo eso y supe que debería haber una solución pero qué es es oro es la plata es algo más y después encontré el bitcoin y me hizo clic de inmediato y entendí que necesitamos el bitcoin el bitcoin es la solución a todo bueno no a todo pero me refiero especialmente a las fallas con el sistema monetario y especialmente para países como argentina y brasil donde el sistema monetario se ha vuelto completamente una locura la tasa de inflación es muy alta y la gente literalmente debe comprar oro plata o comprar bitcoin para asegurar el poder de compra así que una vez que entendí esto dejé prácticamente todo lo demás atrás inmediatamente y me concentré completamente en generar contenido en youtube porque mi idea es generar contenido para todo el mundo sobre el bitcoin y tratar de mostrar al mundo enseñarles y llevar el bitcoin hacia toda la gente pero cuando fue esto en qué año fue cuando comenzaste si yo comencé bastante tarde a principios del 2017 y si entendí que debía generar contenido y debería ser un muy grande o uno de los más grandes y debía crear flujo de efectivo en bitcoin yo quería mi negocio estuviera en bitcoin quería que me pagaran bitcoin y debido a que empecé tarde a principios de 2007 asegurarme de que si yo podía ganar tanto de bitcoin como fuera posible me entiendes sí 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 estuve hablando de eso sobre la impresión de dinero sabes estoy haciendo un poco de investigación y si hubieras cambiado 10 mil dólares hace cinco años a pesos argentinos el día de hoy obtendrías alrededor de 100 dólares sí 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 es verdad eso es cierto no hubiera imaginado siempre o tal vez hubiera dicho algo entre 100 y dos mil dólares porque la tasa de inflación es una locura no es así y en venezuela de 10 mil dólares me parece que 38 centavos cercano a cero sí y me ha sentido lo que dices y bueno una cosa es es tú queriendo entrar a este espacio de cripto ok me ha sentido pero cuando comenzaste cuando fue cuando empezaste a aprender trading lo aprendiste por tu lado o cuál fue el punto en el que dijiste yo debo hacer esto bueno una cosa interesante es esta página donde puedes conocer gente no recuerdo muy bien su nombre cuál es el nombre del sitio local bitcoin el local bitcoin sí exactamente en local bitcoin puntocom puedes ver de hecho en qué países se usa mucho y puedes ver una muy clara correlación entre la tasa de inflación y el volumen de el bitcoin local en ese país en específico así que si vas no sea argentina o venezuela o cualquier otro país el volumen local de bitcoin es súper alto y para esto es para lo que bitcoin fue diseñado cierto es un chivo expiatorio especialmente para países donde tienen un alto índice de inflación y una política monetaria con muchas fallas y creo que muestra perfectamente como la gente donde sea que la tasa de inflación es más alta entienden el valor del bitcoin de una forma mucho más rápida y creo que cuando empiezas con países de tercer mundo como zimbabue iba a recorrerse a los estados británicos o países de segundo orden como argentina o lo que sea y no estamos haciendo menos a nadie es sólo hablando de producto interno bruto per cápita al final terminarán los países de primer mundo como europa terminará cayendo y finalmente el dólar estadounidense será posiblemente el último en quedar en pie y eventualmente también cayendo pero regresando a tu pregunta es sólo que me quedé pensando lo interesante que es la correlación que existe entre la tasa de inflación y el uso actual del bitcoin yo comencé a hacer trading digo cada uno de nosotros tiene esta sensación de querer superar el mercado de querer un poco más y yo sé que lo mejor es sólo comprar y aguantar eso es lo que predico siempre el 95 por ciento del portafolio debería ser sólo comprar y aguantar idealmente hasta el 100 por ciento sólo compra hoy y aguantas por 5 o 10 años con un muy alto grado de certeza cercana al 100 por ciento nunca diría 100 por ciento de ser exitoso pero el bitcoin para mí personalmente es certeza así que si ese trade es una oportunidad puedes perder dinero por supuesto en nuestra comunidad hemos sido increíblemente exitosos si si pudiera regresar hubiera sido la mejor opción poner el 100 por ciento en trading pero eso no es algo que debes hacer y yo empecé con el 5 por ciento de mi portafolio mi portafolio para trading para intentar superar el mercado para obtener más bitcoin y al mismo tiempo es divertido porque te ves obligado a mantenerte actualizado en el mercado leer noticias estudiar gráficos entender el precio entender el comportamiento del mercado un poco de psicología y esto es algo de lo que yo me enamoré muy muy rápido y me pareció muy placentero y sí claro estoy muy feliz de tener muchos trades que han sido rentables últimamente pero lo que me hace sentir más feliz es traer a mi comunidad de esto y ver que ellos también pueden lograr obtener ganancias así así que si sólo tratar de superar el mercado un poco pero para todo aquel que me está viendo no me malinterpreten comprar y aguantar es por mucho la mejor cosa que hacer si quieres ser trade pone un poquito en lo que sea que estés dispuesto a perder si lo pierdes no tomes más del portafolio de espera porque eventualmente cada dólar que tengas hoy día en bitcoin será posiblemente 500 dólares en el futuro mil dólares así que si si tus vídeos son muy muy asombrosos así que te sigo desde hace ya mucho tiempo mi canal ahora está alrededor de 40 50 mil y tú estás ahora por los 200 mil 245 245 imagínate eso y si como dijiste debes siempre poner un poquito de portafolio de espera e intentar hacer trading porque si definitivamente puedes perderlo todo y esa es la razón por la cual nunca debes tomar nunca el 100% mucha gente hace esto especialmente en latinoamérica así que recibo muchos mensajes diciendo oye ron y por favor ayúdame abrí una posición y perdí todo mi dinero y si es muy importante y muy altamente recomendable que uses tan sólo un pequeño porcentaje de lo que tengas e incluso de esto sólo tomar un pequeñísimo porcentaje por cada trade sabes qué dices tú lo que creo es que lo más valioso que le podemos decir a la audiencia en este momento por ejemplo estás viendo y sólo tienes únicamente que sigue siendo mucho 0.01 vitro y no que es como ahorita que me recuerdo o no sé 50 dólares o a lo mejor tiene 0.00 un bitcoin que son 45 dólares y piensas bueno eso no es nada nunca crecerá mucho bitcoin ya actualmente es muy grande está creciendo ya muy lentamente a lo mejor hago sólo un 10 por ciento si tuviera 450 sólo me ganaría 45 dólares bueno eventualmente si bitcoin absorbe mucha de la energía monetaria del mundo podría fácilmente alcanzar 10 millones de dólares por bitcoin un satoshi son 10 centavos si tienes 0.01 bitcoin son un millón de satoshi cierto si esto puede ser fácilmente un millón de dólares estadounidenses si tienes 0.1 bitcoin eso sería un millón de dólares si tienes 0.01 bitcoin que equivalen a 50 dólares el día de hoy eso podría convertirse en 100 mil dólares en el futuro con paridad del poder adquisitivo ya ajustada y entonces ya factorizada en la política monetaria puede ser mucho más de 10 millones de dólares por bitcoin así que 0.01 bitcoin puede que no suene mucho pero un millón de satoshis para mí personalmente suena como mucho así que si piensas que no tiene suficiente tengo que hacer trade para ganar aún más tiene suficiente estoy completamente seguro de eso incluso si no tienes 20 dólares para ponerle al bitcoin es mucho en el futuro es verdad es verdad eso es cierto bitcoin fue creado realmente como una cobertura contra la inflación mucha gente sólo piensa si debo comprar bitcoin porque después podrá ganar más dinero más dólares para obtener ganancias y tú terminan de entender que no es malo conservar y tener bitcoin como esta protección y no sólo para tener más de este dinero que todos sabemos pierde su poder de compra así que hace muchísimo sentido lo que mencionas y bueno hoy vimos algo verdaderamente importante sobre el bitcoin una locura y lo mencionabas hoy en tu transmisión en vivo imagínate esto el hombre más rico del mundo está comprando bitcoin y yo creo que la compañía con el mayor valor en el mundo o bueno con el incremento más alto en precio está poniendo en su hoja de balance al bitcoin así que el mensaje al mundo a todas las compañías y a la gente en general yo creo que la gente que tiene dinero verán ok el hombre más rico del mundo está comprando bitcoin así que merece sentido comprar un poco y qué es lo que pasará ahora no podemos concebirlo no podemos entender lo que podría pasar es asombroso pero hay algo que tú en este mercado digas esto no me gusta hay algo en el mercado de la criptomoneda en el bitcoin lo que sea algo en lo que tú digas ok esto debe cambiar bueno primero que nada retomando lo que dijiste toda esta situación relacionada a tesla e irnos que es algo gigantesco para el bitcoin ya había comenzado esto con cia y luego grace que es luego paypal luego michael saylor no michael saturday y yo siempre estuve predicando que esto era gigantesco y cuando irán mosk pone el hashtag de bitcoin en su perfil de twitter yo sabía que esto sería una locura es una gran noticia porque al menos con cierto grado de certeza sabía que esto no era un troll porque históricamente existía esta conversación entre él y michael saylor sobre el bitcoin en twitter y bueno después tenemos a elon mosk confirmando que no era un troll que era de hecho una persona que apoya el bitcoin yo estaba en vivo viendo esto de hecho estaba haciendo grabación de pantalla poniéndola en twitter para 400 500 mil espectadores en twitter una locura total y ese fue el momento para mí cuando supe chicos vamos a alcanzar los 50 mil dólares mucho más rápido de lo que cualquiera pensaría y nadie me creyó aún así el precio de bitcoin no reaccionó tan alocadamente pero como podrán ver el mercado está comprendiendo ahora y la razón para eso es que como lo acabas de mencionar es una gran señal cuando el emprendedor más rico del mundo estoy seguro que no es el hombre más rico del mundo tienes por ejemplo los dueños del sistema monetario que tiene mucho más dinero que él pero tienes al emprendedor más rico del mundo y luego tienes tesla por supuesto y lo hemos estado viendo a pesar ya desde hace un par de meses la frecuencia con la que los nuevos millonarios y billonarios e instituciones de billones de dólares se unen a este espacio se está cortando y acortando y desde el punto de vista estructural veremos eventualmente a todos estos 4 mil billonarios tal vez ahora son 40 los involucrados eventualmente uniéndose nadie quiere ser el último en el tren y luego tenemos instituciones de 7 mil billones de dólares que deben desarrollar su tesoro en contra del dólar americano así que veremos a más gente uniéndose siendo un alto incentivo para que aún más billonarios e instituciones de billones de dólares sigan uniéndose esto es lo que se le conoce como el efecto de network y será como una grieta y tomará todo el sistema financiero esto es algo de lo que tengo certeza de que este año será completamente y súper parabólico para bitcoin esto es lo que me causa gracia ahora regresando a tu pregunta algo que no me causa ninguna gracia es por supuesto que tienes a mucha gente dando mala información ineficiencia en el mercado pero yo soy un verdadero creyente del mercado libre y creo que la gente será atrapada en estafas gente se verá involucrada en proyectos malos perderán su dinero pero si quieres alcanzar una verdadera libertad bueno pues entonces tendrás que sacrificar un poco de seguridad no tendrás a alguien cuidándote o tú serás tu propio banco pero todas estas cosas tal vez sean necesarias y como el mercado libre siempre lo hace se regula todo así que no me gustan los estafadores y este tipo de situaciones pero si quieres la verdad libertad y si quieres la real descentralización pues entonces tal vez es lo que inevitablemente lo acompaña y tenemos que lidiar con ello si lo que mencionas de los estafadores muy muy mal incluso tanto en tu canal como en el mío en la sección de comentarios hay muchísimos estafadores que incluso crean grupos tienen sus logos y demás hubo incluso llegue a ver una moneda una mm cripto moneda ya no supe qué pasó con ella pero si la vi y hasta te comenté y esto es tuyo claramente yo entendía que no y bueno es una locura y también aprovechar para darles un mensaje a todos ustedes si llegan a ver un mensaje supuesto de chris o de mi parte diciendo cosas como oye te ofrezco esto o te ofrezco invertir o cualquier cosa relacionada definitivamente ignórenla ni chris ni yo hacemos este tipo de cosas ninguno de los dos jamás les estaremos pidiendo dinero de esta forma así que si mandas dinero bitcoin lo perderás con seguridad así que manténgase alejado completamente de esto y bueno como mencionaba sobre el emprendedor más adinerado aquí en méxico el segundo hombre más rico aquí es ricardo salinas pliego él mencionó que había invertido me parece que el 10% de su portafolio líquido 10% eso es mucho verdad si bueno es el segundo hombre más rico aquí que tendrá 10 billones 15 billones de dólares no estoy seguro pero es el dueño de muchísimas compañías telecomunicaciones cierto no te confundes con carlos lim él es el nombre más rico incluso llegó a ser el más rico del mundo o bueno el emprendedor más adinerado del mundo pero ricardo salinas pliego es el dueño de tv azteca una televisora pero verás con este incluso los emprendedores más adinerados de latinoamérica también están utilizando el bitcoin como una cobertura ante la inflación y esto es muy muy asombroso de ver y estoy seguro seguro de que veremos grandes sorpresas como lo hemos estado haciéndolo y seguiremos haciéndolo pero dime cuál es cómo podríamos llamarlo cuál piensas será el precio en el mercado mundial cuál sería el objetivo a alcanzar para este ciclo sí para este ciclo para este ciclo siempre he dicho 275 mil dólares norteamericanos para el final de año o tal vez yendo hasta el 2022 suena loco pero ahora reconsiderando todo al final del día todo es posible realmente depende de qué tan rápido estas instituciones se suben a bordo cuánto de esta energía monetaria podemos absorber en este ciclo pero yo pienso sé que suena loco pero yo opino que 275 mil 253 mil algo en ese rango es algo que es un objetivo muy alcanzable para este ciclo la gente me llamaba loco cuando dije a 10 mil algunos a 20 mil 25 ahora no tanta gente me llama loco cuando digo estos números así que ya estoy contento por eso pero no nunca sabe tal vez sobrepasamos mi estimado no lo podemos saber en mi opinión desde un punto de vista fundamental porque la única propiedad que tiene el oro que bitcoin no es la historia y la reputación pero en todos los demás el bitcoin es muy superior al oro es portátil es más divisible es más escaso es absolutamente escaso el oro no así que yo pienso que el bitcoin merece al menos el mismo tope de mercado y si bitcoin estuviera a la par solamente con oro ese sería el tope de más de 500 mil dólares por bitcoin y eventualmente con soluciones secundarias con el bitcoin siendo el medio de intercambio creo que podemos llegar a precios mucho mucho más altos y personalmente poniendo como objetivo a 10 millones por bitcoin en los próximos 10 a 15 años tal vez con poder de compra ajustado pueden ser cientos de millones con todo el dinero impreso nadie lo sabe mi objetivo personal es 500 mil creo que 500 mil debido a ahora el evento de elon mosk y ves todo lo que pasó con las compañías del sp500 ellos probablemente estarán pensando será buena idea invertir ahora solo ver las ganancias de las acciones de las compañías así que estoy convencido de que alcanzaremos los 500 mil pero sí como mencionas pueden también ocurrir eventos negativos pero bueno pues ya veremos no esa es la cosa del mercado mundial los eventos negativos son subestimados los eventos positivos son siempre sobrevalorados en mercados a la baja es justo al contrario tienes asombrosas noticias todo el tiempo 2018 2019 y nada pasó que demonios nada pasó cierto y las noticias del mercado de la baja incluso la más pequeña hace que caiga el precio del bitcoin y ahora es justo lo opuesto incluso las malas noticias sabes es verdad y entonces esto se convierte en algo muy alocado y entonces bueno pues no hay mucho que hacer es verdad y retomando lo que mencionaba sobre las ventajas del bitcoin sobre el oro sabías que aquí especialmente en latinoamérica hay mucha gente que tiene problemas con los gobiernos está como ejemplo estuve hablando con personas de el salvador y me comentaban que no pueden realizar transferencias de dinero hacia afuera tienes dinero cualquier cantidad no puedes enviar dinero fuera de tu país así que ahora imagina si dices bueno pues entonces no sé compraré oro imagina entonces salir del país con 100 kilos de oro sabes eso no tiene sentido pero solo necesitas tener tu memoria y puedes viajar con billones de dólares en el cerebro cierto así que esa es una gran ventaja un gran beneficio así que bueno una última pregunta tú sabes que aquí especialmente en latinoamérica existe un gran gigante potencial estamos hablando de millones de personas hablando el mismo idioma pero por otro lado hay muchos problemas con los gobiernos con el sistema monetario como estamos platicando qué piensas tú cuál es tu consejo para la gente de latinoamérica sobre la cripto moneda que sería lo mejor que podrían hacer cómo manejarla cómo reaccionar ya que sabemos que hay mucha volatilidad sabemos que hay buenas noticias malas noticias manipulación un día y buenas y te proyectas hasta la luna y al día siguiente boom ya te estrellaste sabes así que qué es lo que le dirías tú a la gente que le aconsejaría es en latinoamérica en torno que deberían hacer respecto a la cripto moneda bueno yo personalmente pienso que es lo mejor y la apuesta más segura y por supuesto mucha gente en sudamérica y mucha gente vive de cheque en cheque y tal vez tienes una limitada cantidad de dinero que puedes poner en bitcoin lo que yo personalmente pienso siempre es que qué es lo mejor es aplicar una regla muy específica se llama promedio de costo de dólar digamos que tienes 10 dólares a la semana 5 dólares lo que sea puedes poner 10 dólares a la semana sea en cualquiera que sea la cantidad para ti cada semana en el bitcoin y cuando el bitcoin suba vas a estar contento de haber comprado en primer lugar cuando el bitcoin baje tú no vas a tener problema porque vas a poder comprar más por la misma cantidad de dinero así que al final del día vas a tener el costo promedio del dólar puedes asegurarte de que el mercado no está superándote y a la larga sabes que lo estás poniendo en algo que estás dispuesto a perder y estás poniendo la mayor cantidad que estés preparado para perder y solamente compras y aguantas compras bitcoin y a la larga será rentable no será difícil no tendrás arrepentimientos tendrás un par de reglas a las cuales a pegarte así es que al final del día este es tu chivo expiatorio de estas políticas monetarias de las cuales tú también eres víctima así que yo creo que usando esta regla del costo promedio del dólar y comprando bitcoin comprando y aguantando por 5 o 10 años y no escuchar ninguna noticia cuando escuchas que el bitcoin está muerto que el bitcoin está en espiral de muerte lo que sea que escuches todo es mentira el bitcoin llegó para quedarse el bitcoin no está pidiendo permiso así que haciendo este costo de dólar promedio en bitcoin y aguantando por un par de años nadie te lo va a poder quitar no es confiscable así que todo satoshi que compres hoy va a valer mucho en el futuro así que pienso que esa es la mejor cosa que puedes hacer es lo que yo estoy haciendo estoy aguantando con todo mi bitcoin no voy a venderlo en algún momento de boom del mercado no voy a intentar superar el mercado solamente voy a comprar y aguantar por siempre porque eventualmente si el bitcoin toma poder no tendrás la necesidad de venderlo de vuelta a cambio de dólares americanos esa es mi estrategia puede que me equivoque hagan su propia búsqueda pero creo que esa es la mejor forma de hacerlo wow excelente gracias bueno pues ahora ya escucharon de primera mano de una de las personalidades más importantes y famosas en este espacio de cripto con uno de los canales más grandes escúchenlo y también dejaré los links a su canal si están interesados en un gran contenido sobre la cripto moneda y el trading asegúrense de ir a su canal en español también sí a su canal en español suscríbanse y muchas gracias chris espero volverte a ver muy pronto para compartir más noticias aquí con toda la gente y algo más que te gustaría compartir bueno pues compre bitcoin guarden el bitcoin yo estoy contento de que estén todos aquí todos merecemos bitcoin que es la mejor manera de dinero en la historia de la humanidad muy feliz ya de que mucha gente en latinoamérica ya estén dentro y si nos veremos en el otro lado muchas gracias y espero poder verte pronto gracias